Muy buenos días, vamos a inicios a la condición de constitución número 7, vamos a dar a nuestra lista el subidado Brasil Preciado, el señor Carlos Pableras, Pablo Gutiérrez Cacillas, el señor Alcalá, justificado tenemos como invitados el licenciado Claudio Piscadilla, José Manuel Cacillas, el señor presidente de informática y el ingeniero de profesión Gustavo Martín Agrega, los maestros de informática Bueno tenemos, vamos a dar inicio, el secretario Alcantista de la Zona Alejandra Deado va a pasar el ángel Cicletario Piquera Gris y el señor Alcalá Tienen que saber lo que su promoción y el pronostro Yo también Bueno, pues ¿Qué cuento tienes aquí? Bueno, no, no Vamos a dar inicio, vamos a Quiero su voz para darle una palabra a la presidenta que se va a llamar acá. Gracias. Gracias. Bueno, aquí en el punto de vista de los ahogamientos con B.E. Chica. ¿Qué puede decir? Sí, no es como gran. Bien, gracias. Le pedimos la participación a esta comisión de participación, porque como es el conocimiento, a partir de enero iniciamos con un procedimiento que está en la Ley Estatal de Participación Ciudadana, que es el presupuesto participativo, donde la gente va en parácterial o va a pagar su licencia municipal, pues posteriormente pasa a unas computadoras, que son las computadoras, unas personas que lo están recibiendo, ingresan el número de folio y hacen la votación de unas obras públicas. En el contexto de esos 10 millones de pesos al plan, 3 millones de pesos en obra para las delegaciones. Nosotros aprobamos 10 millones de pesos en el presupuesto de gastos 2017. Esos 10 millones de pesos son los que se van a aplicar a la prepa. Los 2 millones de pesos, el presidente tuvo bien en entregarlos, de la revolvedor, porque se volvió desde el año 2016 y son esos 3 millones extras. En total son 3 millones 600 mil pesos, aproximadamente, en las obras. Bien, el ejercicio que hicimos fue muy básico. Es el día 28 de diciembre, hicimos un derogado con presidentes vecinales. Nosotros, aquí en la Casa de la Lula, aquí tengo la palabra para pasársela a ustedes, donde, en conjunto con los presidentes vecinales, y la hizo un ejercicio de definición de obras, y para la partida te daban 6 obras. Las 6 obras, en su expediente, que les vio en el canal de ustedes, es el segundo legajo, el segundo legajo, que son los dos centros de salud, en la provincia de Locotes. Sí, perdón, es el segundo legajo. Son, de las 6 obras para Parculán, son dos centros de salud, en la colonia Locote, Ciudad de Marquillas, una pista de atletismo, y campo de fútbol, en el parque bicentenario. Un centro cultural de fraccionamiento, cuatro caminos, una revisación, un parque lineal, bueno, al parque lineal de Parculán, del río, primera etapa, un parque vial, en el carro del carro, en la ocasión 5 de Torero, y otro es cantador, frente a la área de pleno, es el que está por, o por lo que lo conoce. Bien, estas obras, fue el trabajo, pues, del plan, de una reunión que se hicieron en el 2015, en el cual se hizo una reunión de gobernanza, donde la gente iba sentada con 10 meses de trabajo, y se regresaba. Y otra es, el resultado, o la necesidad de las asociaciones vecinales. El día de hoy, venimos, a pedir a ustedes, como comisión, presentados y esperantes, de que esta comisión, sirva como árbitro, en todo este procedimiento. ¿No? Porque, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que, la hora que se gane, la hora ganadora, no se ajustan los 10 millones de pesos, sean 8 millones, sean 5 millones de pesos. Entonces, que esta comisión determina, y que va a pasar con el dinero restante. Obviamente no tiene que pasar, porque ya no tiene otro presupuesto. ¿Qué va a pasar también, con algunas circunstancias técnicas, que nos van a explicar, el ingeniero, José, Manuel, y Gustavo, posiciones técnicas, que me mostrarían, que esta comisión, resuelva. ¿No? Porque, lo que tenemos que proteger, es la decisión ciudadana. Lo que yo quiero, es que se vea, cómo, el ejercicio lo hacemos, normalmente, y que, gane, X obra, y nosotros, no nos conviene, mejor, se opte por el dinero. Sino que esta comisión, lleva este caminito, sepa siempre los resultados, que esta comisión, que sepa del procedimiento, que está haciendo, de la metodología, que estamos haciendo, y, desde luego, que se aboque, pues, a este procedimiento, que se va a terminar, el 28 de febrero. Que esta comisión, sea la que determine, la declaratoria, la validez, pues, de la obra ganadora, y que se impute todo, obviamente, tiene que pasar por todo el proceso, que está abierto, y ya, obviamente, dar todo el seguimiento, que son las públicas, de la supervisión, y todo eso. Esa es la decisión, que estamos haciendo, a esta comisión, para su pasión ciudadana. Antes, me gustaría, que nos digas, cuál es el método, técnico, que estamos utilizando, que no es una ocurrencia. Y, bueno, lo que es, nosotros, lo que nos corresponde, es una ley técnica, para la informática. Va dividido, con la ley que dice, que ha llegado, es un momento, la obra pública, y la ley que sobrevía, por eso, tiene que pagar. Nosotros, lo que nos corresponde, es una ley técnica, de cómo recabar, los votos, y cómo recabar, la decisión, de su lado, lo que le estamos presentando, prácticamente, son tres legatos. En el primer, viene a ser definido, y explicada, la metodología. Espero, está, tiene muchos datos, bastante técnicos, que a lo mejor, no, no los alcanzan a captar, pero más que nada, por lo menos, que se quede, con la idea general, de cómo estamos trabajando, a nivel técnico. Hace referencias, a campos de bases de datos, a ciertas tecnologías, que a lo mejor, no, no, no está dentro de su género. Pero bueno, este, si alguna duda, quisiera profundizar, en algún dato técnico, que digan, oye, este no te entiende, quiero que me lo acabe. Con todo gusto, tratamos de, de explicárselos, de una manera, más técnica, que quede un poco más claro. Entonces, primero, cuál es la metodología, cómo se usó, qué posibles, conflictos, nos llegamos a encontrar, pero ahorita, de los datos, otros y los detalles más. El segundo, son las obras, que ya empezaron a introducir, cada una de las obras, y una breve descripción. Y el tercero, es en gráficas, hasta el día, último de enero, cómo va la contabilización, de todos. Y ahora son las obras, que van, van a ganar, hasta ahorita. en cada, en la cabecera municipal, y cada una de las delegaciones. Si quieren, les dé con su Gustavo, les explique más datos técnicos, y las incidencias técnicas, son las que nos dejamos. Si les sirve de referencia, si alguna vez han preguntado, qué es lo que está atrás, de la página web, es Gustavo, que está atrás de la página web. Si alguna vez han visto algo, que les busque, no les busque, el primer anexo, son 16 páginas, no sé siquiera que las veamos, adquiere la letra, o se las asistió por rápido. No, 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 no. Sí, ok. Entonces, básicamente, trata de que es el proyecto participativo, consiste en una página, que está dentro de, pues la página de arrancamiento, ahí está la dirección, este, la localidad de participantes, la metodología, viene siendo, este, se decidió, se definió, que para la votación, las personas que pagarán un puesto, ya sea de licencias, o el previal, ingresando los datos del recibo, ingresen a esta página, en la ventaja. ¿Cuántas personas han hecho este ejercicio? hasta el corte de ahorita, desde el primer diciembre, la primera hoja, de la gráfica, 4133 personas, la primera hoja, igualmente, la primera, ahí abajo, al frente, acá la primera, de los puestos participantes, en el anotá potencial, al desgl gesprochenes, de los poques, en el lugar, la primera hoja, de las impulsiones, de las operaciones, son temas, como dicen, de los propiedos. En despertamamiento, de la calle, ya no. La pathway, ¿la Missionary? Okay, ¿perdón? ¿La Missionary? Ah, ¿aí la 16? Sí, ¿aí la 16? A ver, pero antes de continuar, jeicinó la federación. Entonces, ¿ustedes como regidores están empezando a este proyecto? Sí, yo soy el presidente. ¿Presidente de? El presidente municipal. Estamos el presidente, me pidió a empezar a su vendedor comiendo esta tarea para que la comisión de participación ciudadana y que funcionaríamos como árbitro. Pero, ¿no cree necesario incluir también a la comisión de las parámetros? Pues ¿Presidente de la Comisión de Transparencia? ¿Es que sí está, Susana? Nos quería decir que es muy bueno mencionar en todo caso que en el acuerdo que se invita también a no como integrante, Susana, de la comisión de participación sino como presidente de la comisión de transparencia. Yo creo que es un ejercicio bueno y más transparente Otra observación. Esa es la primera vez que se realiza este ejercicio. Yo sé, no... Estamos... Vamos inventando algo nuevo. Creo yo, parece que va a ser recurrente a un año, se va a estar repitiendo. Entonces, tenemos que ver de este primer ejercicio qué errores o qué visos tuvimos para tratar los objetivos con el criterio de sus tutoriales. En su momento ya habrá que ir señalando y tratar de que nos falle y así nos va a ir en el cerebro. ¿El voto se emite en las dependencias donde juegan su impuesto o tiene que haber aquí... Ahí te va. Hay equipos de cómputo en Catasto y tres equipos de cómputo también en la cuchillera hay tres equipos hay gente que, a ver, justo usted a tomar su voto venga, seguir explicándose y le demostramos algo. Hay uno aquí abajo en el patio de residencias al medio de las cajas y hay en Capilla de Guadalute y en San José de Gracia. Fuera de eso, los que quieran votar se pueden meter desde su computadora en internet obviamente con los datos que les piden. Ok, a ver de qué no se entendía. Depende del resultado de esta votación ¿se concursa la obra o se mete el proyecto? Ahora, lo del presupuesto participativo lo que yo tengo entendido es lo que quería involucrar a la población que la población fuera la que decidiera. Creo que la decisión podría haber sido de misma manera desde urna, selección, convocar a quién se les ocurrió que lo hiciéramos amarrándolo al predial y tratando de tomar los directores. Pero yo pienso que el detenente podría haber algunos datos alternativos. Sí, la pregunta es efectivamente ¿qué tiene que pasar por los procesos? Todos los procesos que hagamos. Todos los procesos. Así es. Es decir, una vez que la comisión de participación ciudadana y la de transparencia que ya sepan de todo el proceso cómo está realizándose y de los resultados que ya se declare la obra desde luego tiene que subirse a cabildo, tiene que licitarse, tiene que hacer todo el proceso. Y tiene que meterse por otras condiciones. Así es, por otras condiciones. Por eso queremos que esta comisión menos nunca como árbitro y proponga aceptación de todos. Esta comisión siempre como árbitro y quien avala los resultados de transparencia. También esta, queremos que también sea esta comisión. Pues que yo propongo que sea publicada con otras partes. Sí, parece, así es. En la página 4 vienen unas imágenes de las actuales interfaces ¿cómo está la página? Cuando le dan que una obra sale en la descripción de la obra una imagen en la página 5 viene el formulario para registrar los datos ya sea de la licencia que tiene el número de recibo y el código o el indicador que viene ahí en el recibo y en la siguiente página viene un formulario cuando alguien quiera registrar un voto por su pago de pedería que pide la cuenta de pedería y el folio que también viene ahí en la descripción. También hicimos unas imágenes de ayuda para localizar donde están los datos en los diferentes recibos página 7 página 8 y página 9 una vez que registrar el voto pues ahí sale un mensaje de validación que no se registró la página 10 empezamos con detalles técnicos de la infraestructura que se necesita para analizar esto porque digamos así que en las marcas se tiene que dar por un motivo se incluyen servidores como es el servidor web el servidor SRT que es el de recordación el servidor XEM que es el que usa el gastro y un servidor X que es un intermediario también se necesita la red local internet y las máquinas que pueden ser computadoras teléfono tabletas etc este luego viene como viene explicado como extra 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 información de un pago para validar si en realidad el pago que las personas están ingresando en realidad se hizo o no en el caso de extraer información del servidor de recordación como es un sistema que desarrollaron aquí en el formato en la red de sistemas el servidor de la información se encuentra en el mismo en nuestro site entonces sacar información de ese servidor es relativamente fácil simplemente hacemos una consulta al servidor oye ¿existe tal pago? el servidor dice sí pues ya registramos el otro si no existe pues ¿no? ahí le mandamos un mensaje de que ve que sus datos en cambio para extraer la información del servidor de catástrofe para los pagos de serial si es un grupo más comunicado actualmente usan un sistema que se llama SIGEM este sistema puede desaparecer en el Instituto de Información Territorial actualmente ya no cuenta como su orden un motivo para el cargo del impuesto material incluyen varios factores mismos por los cuales SIGEM es un sistema robusto y complejo por lo que es muy difícil seguir el gasto de información en su base de datos es muy difícil meternos a las entrañas del sistema por lo mismo pedimos a ayudar a una experta que trabajaba en el Instituto de Información para que nos ayudara a extraer esa información nos pudo ayudar a SIGEM y Magistra es como un reporte de los pagos que se hacen por mes de mes actual es muy importante entonces los pagos que se hacen en enero si tenemos forma de consultarlos al instante en cambio ahorita en febrero ya no resolvimos ahí la forma ahorita lo vamos a explicar otro detalle del SIGEM es que funciona solamente de manera local desgraciadamente no funciona con internet no podemos consultar los pagos que se hacen en la Pilla y en San José para esto se crearon unos folios virtuales así lo llamamos nosotros basándonos en los folios de los recibos que entregaron a la Pilla de Guadalajara de San José los votos que quería registrar las personas que estuvieran dentro de ese rango de folios que ya nosotros los identificamos y se encontraban en la Pilla de San José guardamos la votación pero le pusimos por ahí una banderita que todavía nos va en el rango y falta verificar ese voto al fin de mes se trae la información se carga los sitios desde aquí y se hace las concursas y aquellos que son mal de sí una pregunta en las opciones para votar ¿por qué no existe la opción de otra obra? ¿por qué se validó en los comités de obras tradicionales las seis obras nada más? anteriormente a la de de esta hubo una reunión con todos los comités vecinales residentes fue el que hace la cultura del foro estuvo Cristi de Alba estuvo el presidente estuvo la senadora de la senadora y fue el que hace por votación de hecho por ejemplo el atador que estaba de el pepa de Coroso no estaba manuflada es que esa es la que nos interesa por el trayecto de los niños y por lo que ha pasado ahí esta es toda una nueva obra que no estaba con la mesa de acuerdo que con el flom pero fue petición más que nada de los comités vecinales ¿alguien otra petición? sí pero no tiene que ver tengo el presupuesto porque quizá aunque si bien es una propuesta que que tiene los datos más embargo quizá la obra le va a pasar más de dos mil millones de pesos y ahí es donde ya no se puede y lo que va a llegar a esa obra es el ejercicio que se caería pues entonces quisimos darle con la certeza a la gente al ciudadano que son obras que todas son importantes y son sentidas y sobre todo conclusivas y de hecho tengo la placa que se llenó en 2018 de otros presidentes y se puede para un ejercicio de 2018 o sea que eso sería muy bueno sería hasta la cuestión de es un ejercicio de saber qué tan aceptados andamos en la propuesta de hoy yo tengo otra una pregunta esto está muy limitativo a las personas que realizan un pago yo puedo decir que yo no realizo un pago ni de credibilidad no tengo derecho a no gracias el ejercicio si viene la política pública viene con fines de participación y para que tu impuesto se sienta certero que se va a hacer algo es como la política pública bien diseñada para eso para que todo que haya una persona que mediante cierto impuesto lo ingresa al principio y sabe hasta donde vaya diseñando esa es la política en general no se diseñó para abrirlo a toda la ciudadanía hay un mecanismo de participación que si que si lo contenta mas sin embargo todavía no lo hemos no nos hemos explorado porque eso puede haber participaciones con que distinto puede ser referéndum por supuesto si no donde interviene toda la ciudadanía con mayor razón de haberlo a nosotros porque aquí le estamos dando solamente participación al que tiene una propiedad porque de hecho es para los otros entonces un estatus de gente media se obliga ¿verdad? porque la media no puede votar para decir qué tipo de obras sin embargo también le están dando la participación con medio de mediante los pacientes documentos vecinales ¿cuánta gente de esas tiene una propiedad o pagas o recibo previamente? pues por ejemplo si sería bueno digo si sabes rectificar ¿por qué no no le va a decir otra obra que exprese su necesidad ¿no? no ha tardado ese cuando decimos una política pública y necesariamente bien Santiago tienes que decir a qué gente lo vas a colocar y qué lo quieres buscar aquí lo que vamos a decir era dar a la gente obras sentidas obras que no es de debilidad son obras avaladas por comités nacionales que no le compre su representante y está diseñada para que se realice en otro había esta otra parte te digo que es que podría haber una obra construyendo un estadio de fútbol vamos a casar con unidos y el presupuesto de los edad el ejercicio entonces vamos a buscar mecanismos para ir creando ese tipo de situaciones así es les digo este mecanismo de participación ciudadana se llama presupuesto participativo está bajo lineamientos de una ley que se lo marca nosotros si queríamos abrirlo a la ciudadanía entera debe caber el nombre y otro ejercicio es otro tipo de mecanismo de participación ciudadana nosotros optamos por este presupuesto participativo porque la ciudadanía le da garantía de su pago va a cierto hecho no va a otras cosas y es lo que estamos realizando y entiendo el tema lo entiendo más sin embargo cambiaría ya de fin cambiaría de nombre cambiaría de ejercicio completamente de procedimiento pero esto aquí se llama participoso participativo por otro lado para el ciudadano es el que tiene una propiedad como el que no participa de la licencia municipal que tiene más el margen y más si pagas una cripta un pago de mantenimiento se lo abrimos nosotros más de hecho que va a ser primero al tema de la ley y para que lo revisen que viene estrictamente cómo se ve ese esfuerzo pues y por qué no haces participación aquí te pago en acta de nacimiento también aquí en la cabeza pagando un impuesto pues bueno complementando a lo mejor es la participación de los ciudadanos que no traban esto estuvo el viernes pasado en la academia en donde se les es abierto y les iba la gente que va a usted a solicitar las obras y ahí no hay ningún requisito la gente que va y solicita yo de seguridad necesito esto para mi tratamiento de agua ¿cuándo necesito esto? de necesidad necesito esa ya es una obra que hace el tratamiento que él muestra que hace una subredacción y que ellos también solicitan si necesitan por tener un pago y así por muy abierto no sé si alguien estuvo ahí y es como bastante y por parte de la ciudadanía que a lo mejor es un complemento y que se puede que les da también pues un pósito a la gente yo pues apoyando el comentario o la relación de aquí de la compañía Alejandra me hubiese de esta donde me gustaría que se le den más opción a aquellos que también pagan impuestos como te digo el que paga el que paga el que paga su nota de tránsito porque también son gentes que aportan al municipio y a los impuestos esa participación también es válida sí y se puede y se puede que ahora ese ministerio nos damos entonces a todo aquel al que el alicitorio le emita un recibo sí pero el alicitorio el alicitorio tiene una ley que se hacía que se hacía la ley que se hacía la reclamentación de que paga que se hacía que tener que pagar sí que pague el penal pero sí no se hacía el alicitorio se hacía para ampliarlo entonces pues que se amplíe también en ese sentido sí nada más para ver temas de efectos técnicos de infecciones de tránsito por ejemplo sí nada más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 una de las consultas que había ahorita en los partidos hay 200 votos que están en ese siglo o los conchados se equivocaron o se corrige lo que oye, aquí quiero que corrección y le damos un voto a este y acá vamos a ver la felicidad de la integración de la comisión policía y de hecho aquí hay algunos ejemplos de algunos, como ven de los votos que están en esas condiciones para que les contesten los vamos a tomar en cuenta y los vamos a escuchar si, por ejemplo, para la siguiente comisión tenemos el ejemplo, nos reunimos junto con transparencia y aquí tomaremos la decisión que se hace ¿Quién es el secretario de esta comisión? Yo solicito que quiera sentar en actas mi posicionamiento en cuanto a la participación de más ciudadanos en esta iglesia en esta iglesia no se podría decir pero bueno que quieras sentar mi posicionamiento pero si por favor puedes omitir la votación a ver, aquí hay una pregunta ¿qué vamos a hacer también? aquí dice abocamiento del presupuesto participativo sí que esta comisión es la que vamos a hacer de todo el procedimiento y todas las formas y todas las cosas que hay que definir que al conocer ustedes cuál es la metodología y que nosotros les entreguemos unas gráficas unos resultados finales a final de marzo ustedes dirán doy visto bueno a lo que se está definiendo en estas gráficas y doy visto bueno a qué está hablando nos vamos a abocar a lo que es el trabajo de acuerdo a lo que nosotros técnicamente les explicamos que estamos haciendo está dependiendo a lo mejor pueden restar bien lo que está pasando pues yo solicito que se intergue la comisión de transparencia si eso ya creen que damos un indicado que si se le va a poder indicar un problema que se saló este no, o sea que seamos protegidos si o sea siempre y cuando y solicito que se abra más el abanico de posibilidades para la participación de los ciudadanos la llegamos en el acto porque yo retomo las palabras de mi compañera la siento invitada aunque ya he llegado la luna de los caras es invitada bueno en realidad siendo invitada pero dentro de los puntos de vista que nunca se había tomado la participación de los ciudadanos se me hace una que me den ni en cuenta los toman pero podemos no sé si después estamos de acuerdo a que se hagan como condición conjuntamente con la de transparencia para llegar a los procesos de presupuesto participativo a favor yo estoy a favor así de esta manera con la anotación o la sugerencia de que se abra la posibilidad de más participación en esta ocasión que se corrija no importa es que habrá que ver el proceso que tanto se tiene que estudiar que tanto se tiene el tiempo que se lleva y así por eso es la información que quisiera saber para que me digan no por qué o sí o sí pero para que quede el acta que se va a corruir para el siguiente año por el siguiente año ¿por qué sí o por qué no? porque la ley es una ley por la ley sí, nada más que como vuelvo a comentar si ya tuvieron la facultad de ampliar el criterio ampliar la educación con criterio entonces se puede ampliar la educación en esta ocasión la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Estado de México porque también te digo ustedes están pidiendo el por qué del ejercicio para el tema de auditoría entonces ya está eso digo no hay nada de forma si se puede técnica pero como se ha perdido ya está todo ampliando los procedimientos eso se tomaría para el siguiente año y se me hace muy mal ¿y ese procedimiento cuando se aprobó un cabello o en qué condiciones se aprobó? no, es que en el reglamento principal así es como se llama hay una ley estatal ¿qué va a ser que se pide las cosas? ¿cuál la ley que está con el reglamento la ley estatal dice que cuando paga el proyecto así es perfectamente pero además un criterio de tener más participación se dijo que también los beneficios no se pide porque le pedimos el conocimiento a la secretaría de las ciencias necesitas necesitamos al eje del presidente del conocimiento y al presidente hay otra excepción que vamos a abrir a la perra con... ¿qué está en la izquierda? con... ¿qué está ¿que está en la izquierda? con la izquierda lo que ha hablado mucho con la izquierda a la gente a ver ¿cómo está bien? la izquierda pero está bien la izquierda pero la izquierda no va a está ¿o tiempo no le da? no le da Tiempo de respuesta a la secretaria. A ver, nada más es que la comisión junto con la transparencia, nos vamos a abocar al presupuesto participativo. Y se invita a la participación. ¿Participa también en la comisión? No, si yo estoy haciendo aquí, conjuntamente. ¿Colegiado? ¿Colegiado? ¿Y si quieres presentar también para que estés presente? ¿Para ganar y para ganar? Bueno, pues entonces, vuelvo a la votación porque no estuvo claro. ¿Está creado? ¿Está creado? ¿Está creado? ¿Está creado? A ver, se aprobó que la Comisión Edilicia Participación Ciudadana avale los resultados del armamento del presupuesto participativo. Esto se hará con la participación de comisiones del país. ¿Colegiado? ¿Corregiado? ¿De manera corregiado? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Pueden decir el implemento? ¿Cuándo, por favor? ¿Por favor? ¿No fue que le quedara? No fue que le quedara la... Así es de acuerdo. ¿Tenés mal? Estas están mostrando en el micrón. ¿Van a ir o no a la...? Sí. Los cuareses se cancelaron. Estas son muy bien. Estas son muy bien. Entonces... ¿Ya te he dejado? Gracias. Si alguna duda tiene el impacto auténtico, no lo tienen en contacto. Gracias. ¿Ustedes? Sí, pero lo mejor hay. ¿Alguien?